De Silvana Ortega, Silor y Patricio Echeverría Adalgo, acaricio el aire. Acaricio el aire y cierro los ojos, para sentir que no existe este espacio, ni la distancia silente y sin aromas, tampoco los segundos entre mis latidos, ni los tiempos carceleros de tu ausencia. Acaricio el aire, para que sea mi alma alada mensajera, y que vuele lejana, atraviese montañas y mares, y que al llegar, después de viajar un mundo, arriba y ligera, toque tus labios y te deje un beso. Acaricio el aire, entre laberintos que vas dejando con tu luz, colocando estrellas encendidas para no perderme, y llegar hasta tu alma, que impaciente me grita, me llama, me busca, me rescata. Acaricio el aire, desnudando la sed de encontrar ese beso, que mudo atravesó montañas y mares, que con tu suspiro lo hizo rodar entre silencios, vacío de palabras y lleno de tempestades. Quisiera sumergir mi clepsidra, en tu cántaro lleno de agua viva, y que por esa propiedad que tiene el aire, robar tu líquida esencia, y llevarla hasta mi sedienta boca, para que una parte la beban mis resecos labios, y revivan sus antiguos anhelos, y otra parte se deslice por mi cuerpo, limpiando con su húmeda sustancia, cada poro y cada célula, y mientras cae despertando cada punta, me vas poseyendo, y me fundes con tu alma. Tu alma es tan sutil, tan frágil, tan suave, solo mis sentidos saben de ella, la arrastras como una caricia, marcada como cada territorio que te brindó el aire, hasta llegar a mí, y encontrar todo el mapa que anhelabas, porque no existe la geografía más bonita, que callar con un beso mis palabras, guardándolas dentro de mi sonrisa. Acaricio el aire, porque sin saberlo voy reconociendo esa topografía, de valles, colinas y hondonadas, de fragancias y flores distantes, que inundan mis sentidos, con los colores y sabores, de tu pueblo antiguo. Y aquí te quedas en mi lecho escondido, con los aromas de los pétalos que cayeron con tu suspiro, con la brisa que enreda mi pelo con tus manos, con el manto de la tierra que protege mi frío. Y te quedas para arrancar parte de mi pecho y yacer en mi corazón hasta quedarte dormido. Que no volverás a valles ni desiertos, ni mares, ni oscuros océanos, que no voy a suspirar, para que la brisa te lleve al comienzo de tus sentimientos, que ya son cadenas que no tienen llave, la llave que guarda nuestras tempestades. Que mi aire se vuelva entonces huracán, con la fuerza que aún le quedan a mis años, para desplazarse entre las quiméricas distancias, rozar los confines de la tierra y envolverte, alborotando tus cabellos y tomándote entre brisas, para creer que puedo traerte aunque no lo quieras, o que puedo llevarme si es que tú así lo quieres. Porque no me importa estar entre el resplandor del cielo, entre ascuas del infierno, entre mares agitados por su llanto, entre volcanes que derramen sabe amarga, sino estar entre nubes del color bordado por tus ojos. No me importa donde estar, si así estoy contigo. Acaricio el aire, porque no está vacío, lo acaricio con la pasión contenida de mis manos, porque ese aire, transparente y claro, ese aire mío, ahora está tan lleno, de ese aire tuyo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!